¡Vamos, Perú! ¿Por qué yo te sigo? ¿A dónde vayas tú? ¡Vamos, Perú! Muy bien, esta es la imagen del Estadio Nacional, el dron de ESPN, el dron de Equipo F, la imagen de esa marea blanquirroja de millones de peruanos representados por los que están ahí, en la tribuna y en la cancha. Hoy Perú ha logrado, de manera, ¿cómo llamarlo? Estoy ansioso por escuchar a mis compañeros, pero ¿cómo llamarlo? Tranquila, de una manera sostenida, de una manera justa, ¿cómo llamarlo? Lo cierto es que Perú esta noche ha logrado el repechaje otra vez, y esto no termina, pero la verdad que hoy ha sido una noche para seguir ilusionados. Esto es afuera del Nacional, la gente sigue vibrando, mucha gente quedó afuera, mucha gente quedó afuera, o con boletos o esperando, y no pudieron ingresar. Pero acá está, la alegría, la alegría peruana. ¡Vamos, Perú! ¡Qué linda imagen! La noche limeña, había que poner toda la fuerza, la cabeza, en Paraguay, y en otras canchas, tanto Chile, en su campo, como Colombia, visitando a Venezuela, esperaban un traspié de Perú, y ellos hacer su trabajo. Pero eso no pasó. El equipo peruano puso las condiciones, se impuso a Paraguay de manera absolutamente merecida, y de esa manera Perú entonces logra el repechaje. Todavía falta una gran final. No sabemos, sí, contra Australia, sí, contra Emiratos Árabes, pensar que eso está resuelto, yo lo alejo de mi mente, yo lo que sé, es que hoy Perú está en el grupo de los que todavía falta enseñar el boleto al Mundial. Ya todos, casi todos están, pero ahora falta un grupito pequeño, y ahí Perú quiere estar presente, colándose en esa fiesta. Pero lo de hoy ha sido realmente una gran demostración de fútbol, de Cueva, con un Lapadula que apareció en el momento exacto para evitar cualquier tipo de problema. Tapia, me dicen por aquí. Advíncula también. Advíncula, arrancó muy bien. Muchachos, la verdad que fue un partido, no quiero dar el concepto yo, los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué partido fue? ¿Qué sienten? ¿Qué les pareció? ¿Quién se anima? Dale el jordle, por favor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Para mí, hoy fue un partidazo, de repente no fue esos partidos que están llenos de magia y llenos de técnicas. ¿Uso chocolate ya? No, por supuesto que uso chocolate, pero me refiero a que no son esos partidos de equipos grandes donde ves técnicas mucho más vistosas. Sin embargo, me parece que Paraguay, la verdad, salió sin ideas, no podía dar tres pases seguidos, el medio campo era prácticamente inexistente, no lograban encontrarse, mientras que Perú hizo todo lo contrario. Yo te dije ayer, me acuerdo clarísimo los dos últimos partidos de eliminatorias cuando Perú dejó de jugar como juega Perú y empezó a jugar largo, a reventar el balón y a buscar la segunda pelota. Y hoy yo vi a Perú jugar otra vez con ese trato tan bueno de balón que tiene Perú, con pases, saliendo, jugando, y lo lograron. El nivel de Yotun no está al 100%, lamentablemente. Lo de Tapia me pareció muy bien. Lo de Cueva me parece extraordinario. Lo que hizo Cueva hoy, yo no sé si todos están de acuerdo conmigo, pero me parece extraordinario. Esta es la imagen del Nacional, la gente no se mueve del estadio, continúan ahí todavía celebrando. Yo me acuerdo el Perú-Colombia y la definición fue tensa, porque no hubo el pacto. Yo no me iría, la emoción es tremenda. Sí, sí, claro. Acaban de dar los chicos un paso importantísimo. Ya alcanzaron la valla del objetivo de la eliminatoria pasada. Ahora queda un pasito más, como dices tú, es Australia o es Emiratos Árabes Unidos. Pero creo que en los futbolísticos... Ya da tiempo para hablar de eso, Jorge. Ya da tiempo. Vencieron la ansiedad, vencieron la tensión. Todo un país, todos hemos estado ilusionados, con tensión. Algunos nos ha costado dormir sabiendo qué iba a pasar el día de hoy. Y aún teniendo la confianza de que el Perú era más equipo, que era un equipo superior en todo, en el estadístico, en lo que habían ido haciendo, pero había que demostrarlo y vencer esa situación previa al partido. Hoy los chicos se entran sueltos. Creo que lo de Cueva es un pincelazo al buen fútbol, no a lo inspirado. La verdad que increíble. Es una admíncula hoy día con unas ganas que contagiaban no solamente a los compañeros, sino a todo el estadio y toda la gente que vio el partido. Y todos los chicos, creo yo, han estado metidos, enchufados. Otros que todavía les está costando alcanzar su nivel. Pero también decir que creo yo, Peter, creo que es la peor versión de Paraguay de los últimos años. Mira este público, la gente en la puerta del Estadio Nacional, pero esto se vive a las afueras del Coloso de José Díaz con un pueblo que está entregado. Sí, sí, sí. Ah, miren. Un pueblo que ha dejado, que ha dejado la garganta, yo voy puntito, papito, un pueblo que se ha sentido identificado. Y yo quiero resaltar algo hoy. Este grupo de jugadores representa bien a esos millones de apasionados que sabiendo mucho, poco, siendo más o menos futboleros, se han dejado la vida por estos hinchas. Para mí no hay cómo separar, y esto no pasa siempre y es hasta medio raro en selecciones, me es difícil separar al equipo de la gente. O sea, es uno solo. Impresionante. Cómo han logrado ser una sola fuerza. Tanto la selección peruana como su hinchada, cómo influyen, cómo se retroalimentan. Es realmente algo que no se ve habitualmente en una selección. Vamos a... Tenemos un largo programa. Si tenemos para hablar mucho, ya Jorge anticipó qué piensa de lo que pasó hoy, ya Ronald también, todos coincidimos con Cueva. Falta Peter y Uliño, Percy, está Pamela. No solo con Cueva, acuérdate que Cueva es el que mete el gol a los cinco minutos. No, perdón. Cueva es el que mete ese pasesazo a tres dedos de gol para la padula. Y yo creo que haberlo hecho a los cinco minutos los llenó de confianza e hizo que ellos salieran. Pamela Ríos, está con la gente. Bueno, si me llegas a escuchar, Pamela, te están buscando. ¡Vame! No, que se ponga buen resguardo. No, no, no. No, no, que se ponga buen resguardo. No sé si aprenderá a venir a escuchar. La verdad, no sé si va a venir a poder escucharme porque hay un gran bullicio. No, no, tengo más. No, está tranquila, tranquila. Pamela, ¿me llegaste a escuchar? No, hay que... Bueno, bueno, lo sigo escuchando, compañeros, Peter, ¿qué pasa? Yurinho, perdón, Yurinho, dale con todo. Mira, el partido para mí no fue ninguna sorpresa, voy a ser sincero, que el programa anterior yo comenté, Paraguay no tenía nada que hacer contra Perú. Somos infinitamente superiores. Y pasó en el partido hoy. Podría haber tensión, podía haber nervios, pero se notaba un Perú que era muy superior. Infelizmente, terminó pasando lo que esperábamos nosotros. Un Perú con otra actitud, cuando arrancó el partido, salió a buscar resultados. ¿Cuál tumores? Lo encontró, lo encontró muy bien con ese pase extraordinario de Cueva, el primer gol, y después con tranquilidad, Perú puso la pelota en el piso. Por un momento, sufrimos en la media cancha, porque el momento de Peña no es bueno, el de Yotún se recuperó después del gol. Entonces, sufrimos un poquito más por la falta de nivel de algunos jugadores, pero me parece que hoy Perú funcionó en lo individual. Lo de Cueva, lo de La Padula, lo de Tapia, de Vincola, terminaron marcando la diferencia, y llevaron al Perú a esa victoria extraordinaria. Pero para mí, sigo pensando lo mismo. Perú no jugó un gran partido. No fue un partido extraordinario, pero jugó algo que tenía que jugar.